Cada año se solicita la pavimentación y no llega la ayuda, fueron las palabras de la delegada de la comunidad Colonia 4 de Altamira, Lidia Valdera, quien explicó que las solicitudes para pavimentar las calles se hicieron y se entregaron, pero sus habitantes se sienten olvidados por la autoridad. Con las recientes lluvias, las calles de la comunidad se convirtieron en hoyos de grandes dimensiones. Yo aquí ya tengo, voy para 24 años y pues desde que yo estoy aquí es lo mismo. Año con año se meten las peticiones y pues la calle sigue igual, ustedes ya la vieron. De hecho ahí está la escuela y cuando van los niños a la escuela pues es un lío. De Salamanca a la comunidad 4 de Altamira se recorren 14 kilómetros y antes se debe cruzar por al menos 4 comunidades más. Ya dentro de 4 de Altamira, la delegada recordó la promesa de pavimentación por la propia Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de esta ciudad, una ayuda que no llegó. Sí, ya tenemos muchos años, le digo, con lo mismo y pues no, nunca se nos ha llevado a cabo la obra. La alcaldesa Betty vino para acá, vio las condiciones. Sí, de hecho ella se comprometió y dijo que nos iba a apoyar en el momento que se pudiera y pues tampoco. La comunidad tiene diferentes necesidades, otra de ellas es la reparación del tanque elevado y la introducción del drenaje en una de sus calles. La delegada, al igual que sus habitantes, esperan que la siguiente administración cumpla la necesidad de esta comunidad. Mega Noticias. Gracias. 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 Gracias.